El partido no lo hemos comentado, un partido bastante trabado, sobre todo en el medio, no ha habido claridad para ese pase final donde puedan tener posibilidades claras Alianza y Vallejo. Alianza comenzaba a inquietar a la César Vallejo dentro del área, con balones aéreos, precisamente como en esta, una pelota que le queda ahí a Vidales. No puede conectar el cabezazo de la manera que quería el atacante de Alianza. Un rechazo. Ahora viene este pase de un jugador de Alianza y el cabezazo de Vidales, que pasaba cerquita, Alianza lo encontraba por arriba, casi siempre. Y en esta lo puede encontrar ahora la gente de Vallejo, con este desborde de Sautil, que cuando ha querido, ha desbordado, ha inquietado ahí en la defensa de Alianza. Le mete este pase a Malingas, el balón cerquita, no ha tenido muchas tampoco Malingas, esta es la más clara. Ahora nuevamente se complica Alianza atrás, en salida, la tiene Requena, busca el centro. Nigel Vega en primera, ante muchos hombres de Alianza ahí. Nuevamente pelota parada, complicando Alianza. Ahora es Beltrán, que no llega a tocar ese centro, pasa cerquita el balón. El arco de la César Vallejo, y esto es lo último que tuvo Vallejo, un centro del solar.